Misericordia Señor por tu bondad, misericordia, misericordia Señor por tu bondad, misericordia. Misericordia Señor por tu bondad, por tu inmensa ternura, borra mis pecados, lávame de todos mis delitos y de mis culpas, purifícame. Misericordia Señor por tu bondad, misericordia, misericordia Señor por tu bondad, misericordia. Crea en ti un nuevo corazón, un espíritu nuevo, pon dentro de ti, no me rechaces lejos de tu rostro, y no retiren de mi tu santo espíritu, misericordia Señor por tu bondad. Misericordia, misericordia Señor por tu bondad, misericordia. Misericordia, devuélveme la alegría de tu bondad, y devuélveme el gozo de ser un hombre bueno. Misericordia, misericordia Señor por tu bondad, misericordia. Misericordia Señor por tu bondad, misericordia.